Muchísimas gracias Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿qué tal? Estamos acá para darle comienzo a este nuevo ciclo llamado Comunicación Acústica y en esta primera edición nos encontramos acá con Gustavo Eluru Cortés ¿Ves un poquito de retorno? ¿De qué manera abarcas la composición de una canción? ¿Cómo es el proceso que te lleva a elegir una secuencia de acordes, arreglos, letras? Es algo difícil de explicar Es largo pero voy a tratar de definirlo con pocas palabras Es como un estornudo Es algo como un parto pero no con el dolor de un parto Siempre que sale la música sale con una letra La estoy pasando bien y ya vine con una melodía Generalmente no es pensado, es sentido Así que también tiene que ver toda la herramienta que uno tiene Los recursos musicales del estudio, de la música clásica Que te hacen una identidad diferente de una escuela de rock o algo así Pero todas las herramientas musicales que uno tiene sirven para componer A la hora de cuando el grito quiere salir, la palabra quiere ser ¿No es cierto? En ese momento ahí garpa todo lo que tengas de herramienta Pero básicamente la canción sale como algo casi terminado Después una pulidita aquí, otra allá Un pequeño cambio pero generalmente es desde adentro, muy de adentro Si querés tocar otra canción Bueno, sigo con un tema que se llama Sonidos del Mar Lo hice para Verónica y mis dos hijos Así que son mis tres soles Yendo a buscar tu amor y más Puedo escuchar sonidos de tu alma Quiero besar tu corazón Para escuchar sonidos de tu alma Para escuchar sonidos de tu alma Pienso llevar una melodía de amor Porque esperar si pasan los años Quiero besar tu corazón Para escuchar sonidos de tu alma Para escuchar sonidos de tu alma Voy a llevar una melodía de amor No hay que esperar, pues pasan los años Quiero besar tu corazón Para escuchar sonidos del mar Del mar Del mar Muchas gracias. Los tambores se los debo para la próxima. Muchísimas gracias por estar. Bueno, y de esta manera le damos un fuerte aplauso nuevamente a Luru. Gracias por estar acá. Gracias.